Continúa desarrollando en ruta de victorias en el departamento de Chinaldega y con esta ayuda monetaria demuestra el compromiso con el desarrollo del país. Es importante agradecer y extenderle a nuestro comandante, el presidente Daniel Ortega, también a nuestra compañera, nuestra vicepresidenta Rosario Murillo, el agradecimiento, la alegría, el compromiso de las familias de continuar estudiando, de nuestros jóvenes. La familia realmente también han expresado su gratitud, su agradecimiento a ese detalle del comandante Daniel Compañera Rosario, que siguen promoviendo, que siguen apoyando el esfuerzo educativo. Durante la entrega de bonos complementarios se les recomienda a cada padre de familia y alumno darle una buena utilidad y además tener seguridad al momento de cambiar cada cheque. Crónica TN8, Andrés Bautista. ¡Campana y sobrecampanador! A su comisionado mayor. Afortunadamente este año a los bachilleres a nivel nacional se nos han brindado 3.000 Córdobas, que nos abren verdaderamente las puertas para poder iniciar una nueva etapa de nuestra vida. Así se expresaron las y los bachilleres del departamento de Matagalpa que recibieron su respectivo bono de 3.000 Córdobas, a los cuales ya les tienen un destino. Me va a servir bastante para la universidad. Quiero ocuparlo para mi universidad. En nuestras actividades que vamos a hacer, hemos pensado hacer una alegría y gracias a nuestro comandante por el apoyo de él. De una u otra manera, los bachilleres 2023 están convencidos que solo con este gobierno revolucionario es que se dan estos beneficios. Con este bono se estará beneficiando a todas las modalidades de secundarias que se atienden en el departamento. 6.189 estudiantes que van a recibir durante esta semana. Esto viene siendo 18.567.000 Córdobas para los estudiantes, para que ellos puedan ayudarse en los preparativos de sus promociones o alitarse para la continuidad educativa. En Matagalpa, Simón Francisco Hernández, Crónica TN8. Los estudiantes que finalizaron con éxito el programa educativo de secundaria en las diferentes modalidades recibieron su bono complementario otorgado por el gobierno central a través del Ministerio de Educación en el municipio de Somoto, en Madrid. Efectivamente, tenemos una meta nosotros de 477 bonos a nivel municipal. Hoy estamos empezando con la primera etapa. Es para que nuestros estudiantes, para que nuestros protagonistas se apoyen. Desde horas tempranas, los padres de familias acompañaban a sus hijos para retirar su bono complementario, mismo que consiste en la entrega de 3.000 Córdobas a cada estudiante. Es un gobierno que se ha preocupado por cada uno de nosotros y eso se lo agradecemos infinitamente, esperando que los siga apoyando siempre en nuestros estudios. Esto como un merecido estímulo que reconoce el empeño y la dedicación de los futuros bachilleres que dejan las aulas de clase de secundaria para luego ingresar a los estudios superiores y ser parte de una mejor formación académica. Desde Madrid, para Crónica TN8, Germán Alfaro. El bono complementario para bachilleros que entrega el gobierno de Nicaragua cada año, no solo beneficia a los estudiantes de la modalidad regular, también beneficia a los jóvenes y adultos que por alguna razón no pudieron concluir la secundaria. Tal es el caso de la joven Esmiña Benjamín, de la Escuela Rubén Darío de Bilui. Aquí en el colegio, algunos somos madres solteras, algunos no trabajan, hacemos el esfuerzo de venir a clase, entonces este es un apoyo para nosotros y damos gracias por eso, porque con este apoyo, algunos que no tenemos recursos, podemos comprar y hacer nuestros gastos para nuestra promoción. Esta joven, a pesar de tener dos hijos pequeños y con otras responsabilidades en su casa, no dejó de estudiar y este año está culminando la secundaria en la modalidad sabatina. Solo en el municipio de Puerto Cabezas, en el Caribe Norte, el Ministerio de Educación entregará durante esta semana 1.219 bonos. Y el día de hoy están recibiendo su resultado, esfuerzo de estar estudiando en las diferentes modalidades que tenemos, culminando su ciclo escolar 2023. Es importante mencionar que este año el bono aumentó de 1.000 a 3.000 Córdobas, con los que los beneficiarios podrán sufragar los gastos de graduación y así ahorrar un poco de dinero para los gastos del hogar. Desde Bilui, para Crónica TN8, informó Elvin González. El gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Educación, MINEC, dio inicio con la entrega del bono complementario a bachilleros de todo el departamento de Ginoteca, el cual este año tuvo un aumento de 1.000 a los 3.000 Córdobas. Quiero darle gracias a Dios por este pequeño aporte que nos da el presidente. Esto no va a servir mucho, bueno, a mí, para el futuro, seguir en mi carrera y para comprar útiles escolares, que sabemos que aún falta cinco años más estudiar una carrera, que mi carrera que voy a estudiar es administración de empresa. Los bachilleros ahora tendrán mejores posibilidades de cubrir sus gastos de cara a su promoción luego de recibir su bono complementario. A más de 3.922 bachilleros en el departamento, en 137 centros educativos de secundaria, secundaria regular, secundaria al campo, jóvenes y adultos, tercero ciclo, hoy el pueblo, el departamento se encuentra en alegría, se encuentra gozando de todo el beneficio que nuestro buen gobierno aporta a la sociedad e igualmente a nuestra familia para que disfrutemos de una Nicaragua libre, de una Nicaragua de amor llena de alegría. En Crónica TN8, Luis Alberto Peralta.